A ver, atención, la segunda fiesta de la firma Tullango en la ciudad de Santa Fe, festejando lo que es la penetración del producto del yeso AP. Este yeso que se estudió en los laboratorios específicamente para satisfacer la necesidad de quienes lo ejecutan, ¿no? Se partió de la necesidad que el yesero tenía en obra y cómo tratar de satisfacer todas estas cuestiones que tienen que ver con la apertura del tiempo de trabajo del material, con la terminación, con el acabado perfecto. Bueno, todo esto llegó a este producto, se lanzó el año pasado, se acompañó a quienes están en obra en este ejercicio de ida y vuelta entre la fábrica y el yesero, y hoy se celebra la ejecución día a día de este material. Bueno, estuvimos con Marcelo Escota, representante técnico, y nos decía esto. A ver, ¿vamos a estar preparados o a lo mejor sacamos algo? Una motito, dale. Bueno, Marcelo, ¿se viene un nuevo sorteo? Sí, mirá, se viene la tercera fiesta de AP, coincide justo con, en septiembre, un año del lanzamiento del yeso AP, así que nos está yendo muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a festejarlo y vamos a festejarlo junto con nuestro socio en la obra, con los yeseros. De nuevo vamos a sortear dos motos y los vamos a invitar a una fiesta. Bueno, ¿esto cuándo va a ser? ¿Qué fecha y lugar? Esto es el 5 de septiembre, jueves que viene, en el Club Sargento Cabral, el sargentito que le dicen, que está en Necochea y Padilla. Ahí los yeseros ya estuvieron, hace varios meses que vienen juntando sellos de las bolsas del yeso AP, me los han cambiado por número, así que están todos ahí esperando el sorteo. Bueno, ¿y a partir de las 20 horas más o menos? A partir de las 20 horas ya vamos a estar tirando lisos y repartiendo choripanes. Bueno, ¿esto significa que el yeso AP funciona, anda bien? El yeso AP tuvo muy buena cabida en Santa Fe, nos está yendo muy bien y los yeseros lo adoptaron inmediatamente. Bueno, a ver, para quien todavía no lo adoptó, está escuchando esto, un profesional, una empresa o un mismo yesero, a ver, ¿qué le tenés para decirle? Bueno, el yeso AP es un yeso de uso tradicional, pero con características de un yeso aditivado. Tiene mayor dureza, mejor terminación, es más fácil de aplicar para el yesero, como es. Y bueno, es un producto mejorado. Bueno, en términos económicos, con la competencia, ¿funciona bien? ¿No hay problema? Hasta ahora, mirá, te digo, no hemos tenido malas experiencias, el yeso se ha portado muy bien durante un año. Como te digo, fue muy bien acogido por los yeseros. Hemos hecho estudios de dureza, estudios comprobando el desperdicio y todo, y hemos llegado a que es un yeso que es mucho más barato. Bueno, volvemos entonces con los ganadores, ¿eh? A ver, ¿quiénes son? Y bueno, el año pasado los ganadores habían sido Raúl González y Oscar Amadores. Ajá. Bueno, y ahora vamos a ver, y se fueron con los hijos, me acuerdo de las fotos, de las imágenes, así que ahora vamos a ver quiénes son los nuevos ganadores. Sí, no, es una fiesta que se ha hecho bastante popular, ya la de los yeseros, por supuesto, oficiada por Tuyango. ¡Suscríbete al canal!